¿Qué es la decisión de Bacalifornia? Si el señor Bonilla, Jaime Bonilla, elegido por dos años, pues que mejor se quede cinco. La votación fue total, 21 a cero. Una abstención. Una abstención. Y además ya fue ratificada por tres de los cinco municipios, cabildos. Y pues queda, faltaría que el gobierno la publicara. El gobierno lo publique en el periódico oficial Baja California, ¿no? Que el gobernador precisamente de Baja California, Francisco Vega, ha dicho, bueno, pues conmigo no cuente, no la voy a publicar, pero también dicen ahí en Baja California, como es una modificación constitucional, no está en la voluntad del gobernador publicar, porque esto lo excede. En fin, en esa discusión también. Pero entonces usted tendría que publicarlo, gobernador, Francisco Kiko Vega. Buen día, Francisco. Buen día, Ciro. Creo que está Manuel ahí también. Aquí está Manuel. No le quedaría de otra, gobernador, que publicar. Sí, algo complicado. Bueno, creo importante hacer un poco de narrativa al respecto. Adelante. En septiembre del año 2014 el Congreso tomó la decisión por unanimidad de acortar la próxima elección que fue esta pasada, el 2 de junio, con el propósito de empatar las elecciones, digamos, locales a las federales, y así evitar el que, pues prácticamente todos los años en Baja California estuviéramos teniendo elecciones. Y todos los años, Ciro, Manuel, lo comento y voy a poner como ejemplo este año, digamos, este sexenio en el cual me honro ser gobernador. Mira, Ciro, en el 2013 tuvimos elecciones, ahí fue electo yo. En el 15 tuvimos elecciones. En el 16 tuvimos elecciones. En el 18 tuvimos elecciones. Y en el 19 acabamos las primeras elecciones. Entonces, son cinco elecciones prácticamente en seis años de gobierno. Esto es mucho en todos sentidos. Es mucho, creo yo, para el ciudadano. Es mucho en cuestiones de recursos y es completa y absolutamente impráctica. Entonces, el Congreso pasado tomó la decisión de que ahora fuéramos a una elección de dos años para empatar las elecciones, digamos, de gobernador, intermedias al presidente de la República y de nueva cuenta que se atractivieran tres años después de haber al presidente de la República. Esto porque se ha considerado no muy conveniente para el Estado, y ese criterio se ha aplicado para otros estados, que las elecciones del gobernador no empate con las del presidente por el interés propio que la del presidente tiene y la del gobernador tiene, obviamente, para los ciudadanos de los estados. Todo iba perfectamente bien. En la reforma esta, que yo les comento, ahí claro decía que se tenía hasta el día que iniciara el proceso electoral para hacer cualquier cambio. El proceso electoral en Baja California inició en septiembre del año pasado. Entonces, en esencia, ya no había la forma de hacer ninguna reforma a esa, ninguna reforma del 2014. Ya, como es del conocimiento público, pues hubo intentos de modificar la reforma para prolongarla primero a cinco años, o sea, dos más tres, y después a seis años, dos más cuatro. Esos dos intentos fueron rechazados contundentemente por unanimidad por el Tribunal Electoral Federal, porque aquí en el Tribunal Local, esa solicitud de extensión de plazo sí fue votado favorablemente a través de la mayoría de las autoridades electorales locales. Entonces, ese es el propósito de esta reforma. Ahora, de lo sucedido el lunes pasado, yo estoy determinado, y mi decisión es inamovible, el refrendar el Estado de Derecho, es decir, que asiste en Baja California, a los, digamos, ciudadanos y a los electores, y esto es congruente con la voluntad popular. ¿Y qué significa eso, gobernador? Esto significa que no publicaré yo esta reforma, o sea, cierto, cierto. Como es una reforma constitucional, no aplica el veto, pero hay que publicar esa reforma para que surte efecto. A ver. Y usted, y su gobierno no lo va a hacer, con lo cual usted va a incurrir en una ilegalidad. Más allá de que usted, ¿qué día se va, Kiko? Mire usted, yo estoy dispuesto a afrontar cualquier acción jurídica. Sí. Yo me voy el 31 de octubre. El 31 de octubre. De este año. De este año. Ahora, ¿cuál es el procedimiento, digamos, legal en este sentido? Bueno, desafortunadamente, 3 de 5 municipios ya apoyaron la reforma esta mencionada. Se regresa al Congreso. El Congreso la envía al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 15 días para resolver. Ahí, la respuesta va a ser no publicar la reforma en el periódico oficial. Yo la regresaré sin publicarla. Ya el Congreso tendrá que en sesión, digamos, avalar o no, esa propia reforma. Y en todo momento, el Congreso tiene las facultades para por sí solo instruir el registro de esta misma. Pero yo lo... Entonces, su resistencia, su negativa va a ser política y simbólica. Pero en los hechos sí se va a aplicar esta determinación. Mire usted, existe, existe esa amenaza, si lo digo yo. Pero mi negativa es simbólica, es la solidaridad con los ciudadanos. Es simbólica. Es el estricto apego del Estado. Pero para efectos no va a detener, no va a detener esta decisión del Congreso. Mire, lamentablemente, así son las leyes a quien el Estado. Creo que se semejan a algunos otros estados. Por ser de forma constitucional, el veto no aplica así como tal. Y sí estamos letidos en una situación bastante complicada. Yo siento, yo creo que todo mundo debemos de entender que esto que aquí está sucediendo es un atropello a la democracia, es un atropello a la voluntad ciudadana. Los ciudadanos votaron por un gobierno de dos años. Y yo espero, yo espero que al escuchar tantísima opinión, tantísima razón, ojalá que haya una reflexión, una reflexión propia, responsable de todos los involucrados. Ahora, aquí nadie puede alegar desconocimiento, ni que haya sido influenciado absolutamente por nadie, menos por mí, porque dirigentes nacionales, en el caso del PAN, a los intentos de hacerlo antes de la elección, porque esto hubo intentos de hacerlo antes de la elección, considero como lo sabemos. Sí, 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 lo decíamos. Hubo un posicionamiento claro, preciso y fuerte del dirigente nacional del PAN, en este caso, Marco Cortés, de quien se atreviera a tocar este tema de la manera en que se hizo, iba a ser inmediatamente expulsado. Sí, pero no le hicieron caso. En fin. Y lamentablemente, pues, este... Así quedan las cosas. Que no. Pues, ojalá podamos... Ojalá podamos seguir conversando con ustedes, porque esto creo que trae todavía mucha cuerda, y agradecemos su franqueza, su negativa a publicar este cambio de constitución del Congreso, es política y es simbólica, pero no detendrá los hechos. Ojalá podamos mantener la comunicación, gobernador, muchas gracias. Sí, cómo no, señor. Gracias. Muchísimo gusto, y yo refrendo mi posición, esta posición es inamovible. Inamovible, muy bien. Gracias, gobernador. Para servir. Gracias, buen día. Que tengan todos un buen día.